Hola, 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 buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Dónde estamos? Nunca olvidemos por qué nos colocamos ahí. Tenemos que quedarse vigilante. Pensaba que tu objetivo era asegurar la gente, Sr. Wayne. Tú no solo en reconstrucción de Gotham y Metropolis. Pero si no cambiamos la mente pronto... Pensaba por eso que te contrataste a la empresa de PR, Lucius. Convinciendo la gente a ir de vuelta a las ciudades es mucho más difícil cuando se siente que alguien se va a caer de nuevo. Superman nunca se va a salir. Me ha hecho claro. ¿Qué Wonder Woman, Black Adam, Aquaman? Están todavía ahí en algún lugar. Y parece que son inmunos a prosecución. En la tercera parte de... Este juego... Y como saben... Lo estoy jugando... Con una RETX 560XXX, Black Edition. y si se dan cuenta en la fluidez de este vídeo es mucho mejor que la de los dos anteriores ¿Dina? no sabía que se llamaba Dina y y se ve así fluido porque definitivamente cambié el capturador ya no uso Bandicam sino que uso directamente el que viene con mi con la barra de Xbox que tiene Windows 10 incluida uy el ojo de Sauron excelente el que viene con todos los satélites y servidores del planeta nos warnen cuando el problema viene y nos guía cuando el problema está aquí debe tomar un verdadero genio para operar no sé si es genio pero tengo un Ph.D. Dina! Dina's hobby! You sure came a long way A world away but the change of scenery is nice I was surprised you called Bruce things seem to be going well so what's up? Dismantling the regime created gaps in global security We're covering them where we can But we're stretched thin, vulnerable Harleen, show them what you found Righto, Betts Gorilla Grodd Everyone's favorite talking ape He's got himself a band of bozos Calls them the society My mole in Gorilla City says Grodd's planning something big But what, where, when, we don't know One thing we do know Scarecrow's gonna ship Grodd a buttload of fear gas From a hideout in Slaughter Swamp Very Miss Gato, eh? Good thing I packed my bug spray I need you three to stop that gas before it gets to Grodd El sonido ambiente no es... Uy, tiene en la parte de atrás del chaleco un Batman Harleen Maravilloso Se ve mucho más fluido Le aumente un poquito la calidad al videojuego Aprovechando que pude hacerle un overclock a la tarjeta de video Ehm... Y si se ve mejor voy a seguir experimentando A ver que tal Además por supuesto Del cambio de la capturadora Se ve mejor que te metes aquí Miren, siguen los moviendo Voy a ver qué es lo que se trata Red, yo no te haya visto en el tiempo ¿Estás aquí para destruir estos huesos? Quite a catch, Ivy ¿Bred? ¿Estás con eso? Tu hombre, Bruce, supuso que se cuidara mejor para el Green. Todo lo que ha hecho es remodelar las jungles de las costas de Gotham y Metropolis. En donde estoy, no hay mucha diferencia entre él y Superman. Tú eres un poco corto de una pina si piensas que tus amigos no piensan sobre el Green. El Green will keep sus promiscos, o sea, será mi siguiente víctima. Oh, Red, ¿por qué me hagan hacer esto? Vamos a traer de aquí, chica. Podemos un nuevo equipo. Levanten todos los chicos a la vez, ¿sabes? Como los días de los viejos. Los días de los viejos eran divertidos. Y bien, los detalles, como les digo, están mejores. A veces hay pequeños lags, pero supongo yo que es porque me hace falta mejorar un poco más el overclock. La historia hasta este momento ha estado bastante entretenida. No, 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 no. Malo, pero no tan malo. Malo, pero no tan malo. Seguramente. Y la historia también. Pero este es el rendimiento de... De mi dinosaurio. Ligeramente remodelado. Y generando una victoria más. Instant hangover. We're not... ...done yet. Ligeramente tenebroso aunque no tanto como el encuentro de Bruce con sus padres muertos en Arkham Asylum no me gusta este Joker es como Jared Leto que tampoco fue bueno Oh Harley always such a disappointment why do I bother bien esa es una interesante redención vamos a ver si puedo mejorar un poco el rendimiento del videojuego para el próximo video porque este ya está llegando a su fin hasta luego 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 hasta luego